Génesis 5.24 nos presenta que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Resulta fácil usar la imaginación, nos hace felices tener buenas ideas. Por naturaleza somos creativos, nos satisface crear las cosas que imaginamos. Los pintores, los diseñadores, usan su ingenio para exponer sus ideas, pero la imaginación de los niños no es comparable. Con una caja de zapatos fabrican un automóvil, con la biblioteca de casa fabrican los rascacielos de sus ciudades imaginarias. Un globo de helio les hace soñar que vuelan y le dan vida a los objetos más inverosímiles. Pero lo más sorprendente es que se divierten con esos objetos. Le dan rienda suelta a su imaginación, sin complejos, ajenos al mundo real que les rodea. El desproporcionado protagonismo que le damos a nuestro mundo real, lleno de tensiones, de amenazas, de complejos y demás piedras de nuestra particular mochila de viaje, nos hace que nos hayamos olvidado de la última vez que para nosotros fue importante jugar con un globo, pintarnos la cara para jugar a los indios o contemplar la ruta de una hormiga cargando hojas que pesan 100 veces más que ella. ¿Cuándo fue la última vez que lograste hacer de algo simple lo más maravilloso del mundo? Constantemente olvidamos lo felices que nos hacen las personas que nos rodean o lo importantes que somos para ellas en un momento dado. Hacer de ángel bueno en el particular infierno de un día difícil en la vida de alguien es algo sencillamente maravilloso. Quizás lo complicada que hacemos a veces la vida nos hace olvidar que Dios camina a nuestro lado, que somos instrumentos en sus manos para hacer felices a otros o simplemente para ser felices nosotros mismos. Hoy él coloca su mano en tu hombro y te propone caminemos juntos. Soy real, soy tu amigo, estoy a tu lado y no pienso dejarte solo ni un solo instante. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.